Nahue, ¿cómo estás? ¿Cómo andan chicos? Lo prometido es deuda Lo presento como si recién empezara el programa Lo prometido es deuda, dijo el FMI Voy a hacer la columna que les había prometido la semana pasada Que era la columna de los árbitros Que se desencadenó A raíz del escándalo En el clásico de barrio Del cual no voy a hablar mucho para que no se me enoje Fede Pero voy simplemente a dar los datos Fue el escándalo en Huracán San Lorenzo En el cual Nadur y más de 20 personas Fueron al vestuario de los árbitros en el entretiempo Ahora, yo les cuento Yo estudié administración ¿Eh? No tenía ese dato ¿Seguro? Sí, esto es real, soy licenciado en administración No, 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 no Viste que no soy de silo a nivel No me vendí así, che No, lo digo ahora cuando ya pasó casi todo el año Claro, muy bien, estoy orgulloso Y digo, esto me trajo algo Me trajo algo de la carrera Y digo, ¿esto para qué me sirve? No, pero ¿por qué? Igual sí, me recibe hace como 10 años ¿Cuántos años tiene, boludo? ¿Qué es un árbitro? Es un tipo de control Un tipo de control en una empresa podría ser En un proceso administrativo Bueno, si querés Yo te lo voy a decir y vos decime si voy A ver Si estoy bien lo que estoy planteando Sí, sí Existen tres tipos de control En los procesos administrativos Están los preventivos Te estás dando clase, eh Voy a dar una clase Me voy a poner Como Alberto Fernández, ¿no? Sí, sí, sí Existen tres tipos de controles Los preventivos Los concurrentes Y de retroalimentación Ahora les voy a explicar con un caso cada uno Bien Cada uno No sé si está vendiendo humo o es verdad Esto es real Cada uno de ellos es relevante En una parte diferente del ciclo de las actividades Vos en una empresa tenés Tenés materia prima Fordismo Un proceso productivo en el medio Sí Y la salida es un producto Bien Hasta ahí estamos bien Está perfecto Ahora, si yo te digo Entran jugadores Árbitros e hincha Sí Lo procesás en un partido de fútbol Lo procesás Sí Y sale un resultado Está bien Depende Sí, está bien Casi siempre Bueno, puede salir Si hay hinchas de por medio No siempre procesa el resultado A ver En un... Bueno, no Pero si no hay irregularidades Sí, sí Si no hay irregularidades En un país como la gente Como Uruguay El sistema funciona Sí Sí, el sistema funciona Bien Te voy a contar Uno de los controles El control concurrente A ver Sí El control concurrente Se realiza mientras se desarrolla una actividad En la actualidad Los sistemas computarizados Pueden ser programados Para brindar al operador Una respuesta inmediata Si comete un error Sí O si se va procesado Una información equivocada Bien Entonces Los controles concurrentes Rechazan la orden Y le dirán que se encuentra un error El VAR El VAR O sea, en este caso es el VAR Estás procesando un partido Y en el medio te dicen Che, el sistema te tira error Pin, pin Suena la alarma Y Gallardio Libertadores Como el avión de Lapa Cuando sonaba la alarma Antes de que se estrelle El Chapecoense Exacto El VAR Lo que pasa ahí en el medio de la producción En el medio del partido Entonces dice Te equivocaste Vamos a corregirlo Sí Seguimos laburando Si supiera algo de administración Esto sería fantástico Sí No, no, igual bien Ahora te voy a dar un caso Que sería El de retroalimentar Un ejemplo Es más fácil El penal de River en la Copa ¿Cuál? ¿Cuál de todos? El del último Cualquiera Cualquiera De los 48 penales Le cobraban a River En los últimos años ¿Vos querés decir algo con todo esto? Ahora te voy a dar otro caso El de retroalimentación Sí Se implementan después De que el trabajo está terminado O sea A posteriori del partido Sirve para corregir A futuro Sí O sea, termina Termina el partido Claro Y después del partido terminado Pero en el fútbol no aplica Lo charlamos Bueno, te voy a contar un caso Poneme la música Volver al futuro, por favor La sanción a Chicago Ese es un caso Rosario Sí 27 de octubre De 1946 Estoy seteando En el DeLorean Nací a Cufar En cautiverio San Lorenzo San Lorenzo era puntero Del torneo Sí Y viajaba a enfrentar A Newell's Old Boys Sí El partido estaba tranquilo San Lorenzo se vio al vestuario 2-0 en el primer tiempo Sí En el segundo tiempo La lepra lo empata 2-2 Hasta allí venía todo normal Con un correcto desempeño Del juez Osvaldo Cosio Bien Osvaldo Quien era vecino Del estadio Cuervo Y algunos maliciosamente Habían hecho circular La versión de Crencha Duracán Sí Atención porque Atención Eso es bilardismo Eso es bilardismo Del bueno Claro Esto 60 años atrás Es lo mismo Estamos hablando de lo mismo ¿De qué está hablando Nahuel? No entiendo una mierda No va a haber cuestión de peso La historia cuenta Que en el tiempo de descuento El puntero de Newell's O sea el 9 de Newell's Mete un gol Y se lo anula el árbitro A la siguiente jugada Gol de San Lorenzo Sí ¿Qué pasó? Y El partido El partido termina Sí Entonces viene el control El postpartido El postpartido Bueno Los hinchas de Newell's Entraron al campo de juego En vistieron contra Los jugadores visitantes Los jugadores Pontón y Vaso Y Banzani Fueron agredidos Recibiendo un sillazo En la espalda Algo tranqui Mientras tanto El juez se fue al vestuario Y observó Que había gente Entrando por otras puertas Y encontró un agujero En el alambre Que le permitió Escapar Hacia el parque independencia Pero el juez El juez Salió corriendo Por el parque independencia Sí Corriendo Con la poca fuerza Que le quedaba Se tiró encima Un auto que pasaba Pero el vehículo Se detuvo Y cayó al piso En ese momento Soportó un terrible Remolino de patadas Y golpes de todo tipo Netflix Tiene que hacer una serie ¿Cómo no sabíamos de esto? Un hincha Sacó un cinturón Y lo ataba A la rama A un árbol Al árbitro Y allí varios hinchas Ayudaron a levantarlo E intentaron colgarlo Sin creer Pero aparecieron Tres soldados Y lo salvaron Esto no puede ser Más tarde En el hospital británico De Rosario Se constató Que el juez Había padecido Un fuerte golpe En la cabeza Con lesión En el hueso Temporal derecho Heridas cortantes Bla 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 La indignación De los hinchas Newell No se calmó Al punto que En las inmediaciones De la clínica Permanecían varios De los enardecidos Finalmente Cosio fue sacado En el baúl De un auto Y trasladado Hasta San Nicolás Donde abordó El tren Que lo depositó En la estación Retiro A las 23.15 De aquel martes 27 de octubre Siendo recibido Por su esposa Su hija Y varios compañeros Del referato Y el funeral Ya estaba por el funeral Lo esperaban por el funeral La nota de color Fue que 70 segundos Quedaban 70 segundos De partido Y se jugaron El 11 de noviembre En la cancha de ferro En dos tiempos De 35 segundos Mentira Incomprobable Totalmente Incomprobable Ahora un datito De color A consecuencia De esto La AFA Contrató Árbitros ingleses Para dirigir En el fútbol Argentino Otro día Si quieren hago La columna esa Gran disparador O sea Todo esto Fue un disparador Para que la AFA Diga Bueno Pará Tenemos que traer Gente imparcial Entre comillas Si Si Porque había sospechas De que favorecían A los equipos grandes Y bueno Y por 10 años Casi hubo Árbitros ingleses A los árbitros ingleses Le avisaron Que había pasado Todo esto Porque si vos me decís Mirá Pero la AFA Debería haber contratado A Patovicas Para dirigir Ninjas Ninjas Claro Después de sufrir Semejante atropello La historia dice Que vinieron árbitros ingleses Tuvieron un buen desempeño Y se calmaron las aguas Menos mal O sea Después pasó de todo En este país Así que eso sería Un control A posteriori Que gran historia Los hinchas de Newell Son gran referentes De estas situaciones La secuencia Corriendo por el parque Independencia Queriendo colgar Es histórico Atarlo con el cinturón Al árbitro La pena es que Si no lo frenaban Lo colgaban Lamento muchísimo Que no haya habido Televisación De toda esta magia Lamento que no lo hayan Colgado en serio O lo que me estaría faltando Si El tercer control El tercero Va al tercero Igual el tercero Que sería el control El control Preventivo Antes del partido Vos vas y apuras Al árbitro Para condicionarlo Bien Y bueno Encontré una historia De Pablo Escobar Año 89 Copa Libertadores Que termina ganando Atlético Nacional Bien Poneme por favor El audio número 2 Gonzá Medellín Nacional Semifinales A Medellín Sí Estábamos con un árbitro Que nos llevaba a todos lados No nos dejó salir Oteles Un partido muy bravo Acá mataron a uno Acá mataron a uno Acá mataron a uno Acá no puede ir al lado Para darte confianza Digo para Para un cachito Vamos a matar a nosotros Vamos a acostar Rompen la puerta La partera Al medio de la puerta Entra 3, 4, 1 Un capo Me dice Bueno acá está la plata Quiere ganar Nacional Empezaban a saltar arriba A la cama Con la ametralladora Yo estaba en un rincón así Entendéis Le digo Allá está el árbitro El juegocito le dije Aquel es el árbitro Yo no Llevar un millón de dólares Llevar un baletín Había un palo Había una caja Que decía que había un palo verde Pero bueno Nosotros no No oye Bueno era las 6 de la mañana Y Espósito Estaba jugando Y fumaba Y fumaba Y digo Carlito ¿Qué te pasa? No Esto es una barbaridad No podemos salir nosotros Te voy a decir una cosa Carlito Para que la tenga Bien en claro Si esto muchacho No gana Yo entro Faltando 5 minutos Y la meto de cabeza El juez de línea era Este era el juez de línea En pura química Hace unos años Bien Esto era nacional con Nacional semifinal Contra Ahí te digo ¿Quién era el árbitro? ¿Baba? Baba Contra Danubio Habían empatado en la vida 0 a 0 En la vuelta ganó 6 a 0 Atlético Nacional Un palo le ofrecieron a Danubio Le mostraron Al referee Al referee Al referee Este es el juez de línea Danubio le tiraba No sé Frula Y en la final También hubo Hubo denuncias Putas Entonces funcionó Terminó siendo Campeón de la Libertadores Era cuestión de hacer Los movimientos necesarios No movimientos monetarios Pero muchacho Eso lo hizo Donofre En la última copa Claro que sí Que lo preventivo Ahora Si Ahora vos me decís Pablo Escobar hizo todo esto Debe ser hincha Atlético Nacional Si Poneme el audio Número 1 Pablo Escobar Gávidas Lo que llamamos Es el hincha Sandía Verde por fuera Rojo por dentro Él era hincha Del independiente Medellín ¿Qué? Totalmente 100% Porque el Medellín Es el equipo De las personas Menos favorecidas De la ciudad ¿Ya? No ¿Y entonces? Era del rojo Era hincha del rojo De Medellín ¿Y pero por qué entonces? Porque se había hecho Que cada narco Tenía Su club Su club En su ciudad Entonces tenía que ser fuerte En un club de Medellín El club más fuerte de Medellín Era atlético Entonces él lo tenía que defender O sea No había rivalidad Era Somos Medellín Punto A Escobar le podía más El lugar de nacimiento Que el club Del que era hincha ¿Este cómo se llama El que es el amigo de Escobar Que sigue hasta ahora vivo? Néstor Limón No No Este es Bueno no me acuerdo ahora el nombre Bueno pero escuchame Sigue vivo Con la plata de tenés Ponésela independiente de Medellín El matón no El matón El matón A un policía motorizado Ahora Esta persona Que ahora voy a Voy a buscar el nombre Por último Habló sobre ese partido polémico De la semifinal A ver Este control Preventivo Realmente Nunca El patrón amenazó ese juez Yo sé esa historia Pero Pablo Escobar Si ordenó la muerte En esa época El narcotráfico Se tomó el fútbol Pero Rodrigo Oresuela Tomaron el control De la América de Cali José Gonzalo Rodríguez Gacha Tomó el control Del equipo Los millonarios Y Pablo Escobar Lo que está diciendo Que no Que en la Libertadores No tuvo nada que ver Pero seis meses Después de la final De la Copa Libertadores Jugaba independiente De Medellín Del equipo que era Pablo Escobar En el clásico Contra Cali Y le anularon un gol Al independiente De Medellín Al equipo Pablo Escobar Y dijo Este lo quiero muerto A las tres semanas Lo asesinaron a balazos Casualidad Se cayó de arriba De cuatro balas Pero Perdón Punta hueca Viste cuando te arreglas Y te caes de arriba De un No, no, no Está claro Acá entra Madorran Madorran entra acá Entonces No fue un suicidio Lo suicidó Pablo Escobar Lo suicidó Pablo Escobar Ve como a Neymar A Neymar lo suicidaron Ahora, qué quilombo Atlético Nacional América de Cali, ¿no? Qué bardo ese clásico Porque los dos grandes Del narcotráfico ¿Cómo se Quién ponía más plata? ¿Quién ponía más al otro? En un tirito Después de esa muerte De ese asesinato Un año Parado el torneo ¿Un año sin fútbol? Se suspendió el torneo Y se tiró un año sin fútbol ¡Me la tomo toda! Un año parado, ¿no? Ya, el de la muerte fue Se te cae El de la muerte fue el control a posteriori No, estábamos volviendo Pero bueno, era un dato de color Qué lindo ¿Cómo de una clase de administración Llegamos acá? Ah, la frula Esto fue el epítulo de los Simpsons Viste que va de un tema a otro La verdad que Bueno, licenciado Muchísimas gracias Espero ayudarlos la próxima Es la primera de las clases Del doctor Nahue Ah, gracias Nahue Ah